El Frente Número 21 y su masa de aire frío producirán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como evento de Norte, fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Muy buenas noches amigos, like y suscríbete mi canal para más actualización, muchas gracias. Durante esta noche y madrugada, el Frente Número 21 se extenderá con características de estacionario desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país y la península de Yucatán. Interaccionará con un canal de baja presión en la sonda de Campeche, generando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, fuertes en la península de Yucatán, así como chubascos en Puebla. La masa de aire frío asociada al frente generará evento de Norte con rachas de 60 a 80 kilómetros per hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 50 kilómetros per hora en las costas de Veracruz y Tabasco. Por otra parte, el nuevo frente frío número 22 en combinación con el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro polar, ocasionará chubascos, descenso de la temperatura y posible caída de nieve o agua nieve en el norte de Baja California. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros per hora en el noroeste mexicano y oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa oeste de Baja California. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados e con posibles heladas, zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.